¡Hola, faraduleros! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Tenemos muchísimo de qué platicar. No nos hemos visto desde hace un ratico y a mí me da mucho gusto poder platicar contigo porque, pues ya sabes, el espectáculo es nuestra gran pasión y tenemos mucho de qué platicar este día. Vamos a iniciar con Flor Rubio y Pati Chapoy. Resulta que Flor Rubio desde hace tiempo está trabajando en Televisión Azteca a través de la sección de espectáculos de Venga la Alegría, ¿no? Y ha sido muy comentado que sí, hay gente que han corrido por culpa de ella y una serie de cosas que a veces suenan, pues, muy disparatadas, ¿no? Suenan así como que... como de... siento yo que muy jalada de los pelos, como decimos en México. Totalmente que ahora Pati Chapoy dio una entrevista a la revista TV Notas. Una entrevista larga, una entrevista donde platica de muchas cosas y cuando llegan a tocar el tema de Flor Rubio me llamó mucho la atención el calificativo que Pati Chapoy utiliza. Recordemos que hace algunas semanas tuvieron un problema porque Ana esta... Adriana Navat, esta actriz que todos conocemos, resulta que Adriana Navat tiene un conflicto con una reportera de la producción de Venga la Alegría. Una productora, una reportera, perdón, que obviamente está a cargo de Flor, ¿no? Y entonces hubo un jaloneo porque entonces en Ventaneando, pues, señalaron que la reportera no había hecho bien su trabajo, que la reportera se había equivocado, que bla, 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 ya saben, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención que cuando le preguntan a la señora Chapoy sobre el tema de Flor, ella dice que, dice, Flor es un poco tonta y no es la forma de que mande a sus reporteros, etc. Y la palabra tonta a mí me brinca mucho. O sea, yo no creo que Flor Rubio sea una mujer tonta. Igual puede tener una línea editorial distinta y lo cual es interesante siempre porque creo que aporta. A Televisión Azteca siento que le aporta. No todo es Ventaneando, no todo es como lo hace Pati Chapoy. No todo debe ser así. Creo que tiene que haber una diversidad en la forma en la que cada quien aborda los espectáculos. Y en el caso de Flor, pues, es muy su forma. Y si ella le dijo a la reportera, tú haces esto porque así, porque creo que tiene todo el derecho. O sea, creo que al final de cuentas ella tiene todo el derecho de hacerlo. Me parece que el calificativo de tonta no aplica aquí. Creo que Pati Chapoy de alguna manera sabe que en cierto momento si ella se retira de Azteca, si se pelea con los ejecutivos de Azteca, como de lo que tanto se ha hablado, pues la que puede ocupar su lugar definitivamente es Flor Rubio. Tiene la capacidad. Creo que es una mujer muy inteligente y es una mujer que lo puede hacer muy bien. Y no le estoy haciendo la barba porque luego van a decir, ya le está haciendo la barba a Flor. No, eso lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y ella lo sabe. Mi admiración y respeto desde siempre. Y creo que decirle tonto a alguien no aplica. No debería, pero bueno. Vamos a cambiar de tema porque les cuento que el viernes pasado me fui a ver la obra de teatro Agotados. Esta obra que alternan en este momento Chumel Torres y Alan Estrada, que muchos conocerán por su canal de Alan por el Mundo. Él empezó como actor en la puesta en escena Hoy no me puedo levantar. Y a partir de ahí su historia cambió. Pero ahora lo fui a ver en este monólogo en donde realiza una cantidad de personajes de forma impresionante. La historia parte a partir de que Sam es un empleado de un restaurante donde él es el que se encarga de las reservaciones telefónicas. Y entonces empieza a recibir llamadas de muchísima gente que quiere su servicio para allá. Lo cual ocurre muchísimo, ¿no? Y al mismo tiempo también habla con sus jefes, habla con su papá, habla con su hermano. Él está pasando por un proceso complicado a nivel emocional. Y a partir de ahí es donde vemos esta historia. Ya no les voy a adelantar más. A mí me tocó ver a Alan Estrada. O más bien, bueno, yo escogí ver a Alan Estrada porque Chumel estaba el domingo. Y lo pude haber visto, pero yo quería ver a Alan. Debo decir que yo a Alan lo ubico muy bien por su trabajo actoral. Pero nunca lo había visto en un escenario. O sea, no lo había visto nunca en un escenario. Y esta vez que tuve la oportunidad me llevé una grata sorpresa. O sea, descubrí al Alan Estrada actor. Y hablar de Alan Estrada como actor, hoy por hoy creo que habla de uno de los mejores actores de su generación. Aplica muchísimo para estos actores que hacen personajes que se nos quedan como espectador. Y que sales del teatro y sigues hablando de lo que viste ahí. Y de la capacidad actoral de Alan. Es brutal lo que hace Alan. Es impresionante porque cada voz, cada personaje que interpreta, realmente se marca la diferencia. Es decir, no relacionas uno con otro. No se parece uno con otro. Le dio personalidad a cada personaje y son muchísimos. Está increíble. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Está padrísimo. Vale muchísimo la pena. Agotados. Y bueno, el que al parecer, según dicen las redes sociales, está estrenando novia, está estrenando amor, decía Joan Sebastián en una de sus canciones, podría ser Ariel Miramontes, quien interpreta a Albertano. Y quien posó en algunas fotografías que coloca en su cuenta de Instagram al lado de una supuesta guapa novia, quien es originaria de Sinaloa. Es la hermana de la conductora de televisión Cintia Urias. Se trata de Belinda Urias y publicaron esta foto en donde se decían te amo y mucha gente dice ay es que tal vez andan de romance. Yo digo que no andan de romance. Es lo que yo creo. Creo que más bien es una cuestión de amigos y a veces la gente cree que solamente se le puede decir te amo a una persona con la que esté saliendo, con quien estás casado, con quien está relacionado sentimentalmente. Y no, le puedes decir te amo a amigos tuyos, a familiares que no tengan nada que ver con una cuestión amorosa, amorosa de pareja. Y por supuesto que le puedes decir te amo a quien te dé la gana. Así que bien por ellos. Ahí está la fotografía. Pero yo insisto, no creo que sea una relación sentimental. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Como siempre, gracias. Espero que pases un muy, muy buen miércoles. Te quiero muchísimo con todo mi corazón. Y te veo en punto de las 2 de la tarde. Por supuesto, a través del canal en vivo. Hasta las 2 de la tarde. Bye, bye. Te quiero solidarmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias.